El contrincante que tengo enfrente es Sean O'Malley, sé que es un buen oponente, tiene una carrera ahora sí que invicta, pero me motiva la verdad que saber que su personalidad es como hablador y quiere involucrar la pelea afuera y pues no sé, eso de hablar mucho y no se me da, entonces para mí siempre es el momento de la pelea, estar dentro del octágono, demostrar de qué estamos hechos, pero ahí adentro nada de habladurías y pues me gusta porque esto va a ser el momento para decirle quién es Teco Quiñones al mundo entero y pues voy a dejar todo, la verdad que Sean tiene que estar bien preparado porque le lleva una pelea que nunca la voy a olvidar, no ha peleado con alguien tan fuerte, sé que lleva su récord, pero no ha tenido un oponente tan duro y tan... pues que voy a ir hacia adelante en busca de él y en busca de la victoria, así es que prepárense para una guerra dentro del octágono. Sé que Sean se está llevando ahora sí que los ojos del público, pero eso me motiva a mí porque me quita un poco de presión, me quita que ser el favorito, que no tengo nada que perder y él sí, porque tiene toda la presión, tiene dos años inactivo y la verdad por lo que ha hecho no sé si se merezca tanta atención porque he peleado dos veces, yo tengo más peleas en UFC, he demostrado más mi desempeño dentro del octágono, de mis últimas seis peleas he ganado cinco, entonces la verdad no me gusta hablar, pero si en ese caso vamos, tengo más papeles que me representan. Llevo años pensando este momento, la verdad, son diez años de carrera profesional y ahora con una pelea de este calibre en la que me encuentro, pues voy a dejar todo dentro del octágono, lo importante de así como juntar todo esto de diez años y sufridas y caídas y aquí estoy para dejar todo. Y pues Las Vegas, esta ciudad tan bella y que me ha dado un chingo de experiencias, el Ultimate Fire que lo grabamos aquí con mis compañeros, con Masio, con Pantera, con el Diablito, pues fue una experiencia inolvidable, tuvimos la fortuna de ser el primer de Ultimate Fire Latinoamérica. La verdad que no traigo así en sí como la estrategia de buscar algo en específico, pero me gustaría pelear arriba, buscar la pelea de golpes, buscar un show para el santuario en el que estamos que es Las Vegas, el Coliseo Romano Moderno y pues eso quiero dejar, un buen sabor de boca a todo el público, al mundo entero y que sepan que el momento es ahora, que quiero dejar todo en mi país, mi malilla, el público latino, que sepa que hay un buen mexicano representando ahora sí que a todos.